... Nuevamente aquí nos encontramos, queridos amigos, en este dollo apuntes, que tal vez sea un poco breve, pero no por breve, menos importante en la interpretación de elementos que conforman nuestra práctica diaria. Vemos qué quiere decir o qué representa la expresión Sanxin, la presencia del espíritu. Sanxin expresa el concepto de vigilancia o alerta, aunque esta técnica posee connotaciones que van más allá de la pura estrategia marcial. Los maestros de Budo enseñan que Sanxin es también una forma de exteriorizar la vigilancia durante y después de la acción. Existen, como veremos, varias formas de Sanxin, pero son tres fundamentalmente las más importantes. En todas ellas comprobaremos su vinculación directa con el concepto Ki y Ki-ai, y su relación con las doctrinas del Hara, que se llama Haragei, tan estimadas por los orientales. Sanxin negativo. Se trata de un estado natural, a veces muy desarrollado en ciertos individuos, que le permite una rara percepción de las situaciones de peligro. Esta sería equivalente al estado de alerta de los animales salvajes, o del hombre primitivo acosado por los depredadores. Este primer Sanxin sería de polaridad evidentemente negativa, centrada sobre el temor de perder las posesiones o la personalidad individual con sus atributos transitorios. Este Sanxin estaría centrado sobre el propio sentimiento del yo individual, y podríamos calificarlo de egocéntrico. Corresponde más a un estado natural que a una capacidad desarrollada de entrenamiento y voluntad. Al ser de naturaleza incontrolada, sus efectos pueden ser tan beneficiosos para el individuo como perjudiciales, entrañando a menudo una hiperestimulación del Saika Tandem, aquella región que ya viéramos que está por debajo del abdomen. Con todas las alteraciones y explosiones emocionales que ello conlleva. Los extremos cambios emotivos, las explosiones de cólera, o las desmoralizaciones psicológicas de un individuo, e incluso de algunos grandes expertos de las artes marciales, denotan una hipercevilización de esa zona, provocada generalmente por una excesiva centralización de los pensamientos sobre el yo individual. Muchos tipos de enfermedades están relacionadas directamente con este factor de desequilibrio. Sanjín neutro es más de una disponibilidad especial para responder a un estímulo exterior que de un instinto natural incontrolado y susceptible a influencias exteriores. ¿Es el Sanjín de un Budoka entrenado o de un meditante? En este tipo de Sanjín, el hombre ya ha encontrado, después de arduos esfuerzos y muchos años de duro entrenamiento, la ubicación del Ki, lo que los orientales llaman punto uno, Saika No Iten, es decir, el centro del Jara, y se ha consolidado definitivamente en él, en todas las acciones o acontecimientos. Es un punto de estabilidad que merece al control respiratorio, perdón, merced al control respiratorio, genera una calma progresiva de la mente y una actitud de serena espera. De este tipo de Sanjín derivan los estados mentales tan deseables en el Budo que los maestros han dado a llamar Misu no Kokoro, espíritu como el agua, y Suki no Kokoro, espíritu como la luna. Es desde todo punto de vista el estado medio más deseable para un Budoka, pues en él se encuentra la calma en la acción y la estabilidad en medio del Mare Magnum cotidiano. La meditación Zen es una ayuda extremadamente valiosa para su desarrollo. Este segundo Sanjín, sin embargo, es todavía susceptible a alteraciones y no es difícil caer en el estado anterior si el entrenamiento se detiene o la meditación no es correctamente dirigida. Para el desarrollo de este estado, las técnicas de Kaki e Irikumi sin protección alguna nos obligan a estar absolutamente presentes en cada instante, enseñanza típicamente Zen, y aceleran considerablemente un proceso que podría llevarnos muchos años. Sanjín positivo. Este tercer tipo de Sanjín, si bien aún no es definitivo, sí que es un estado considerablemente alto en la práctica del Wujutsu. Superada la etapa del temor que provoca la vigilancia en los individuos poco desarrollados interiormente o egocéntricos, lograda una cierta disponibilidad en la acción sin pérdida de la calma, se llega a este Sanjín, dominado solo por los más grandes expertos. Este es el Sanjín que todos deberíamos esforzarnos en conseguir, pues se trata de una poderosa irradiación desde el interior que rodea al adversario e inhibe o neutraliza su espíritu hostil o su agresividad. El verdadero Ki, que es la fuerza del Ki hay, y que no necesariamente ha de ser audible, es decir, que se trata más bien de una potente emisión de la energía interior hacia el exterior. Es este estado el que ha permitido a ciertos samuráis llegar a ser tan célebres. De él derivan los extraños fenómenos de premonición o de intuición de una agresión, de los cuales existen tantas leyendas por todo el Japón. Para el desarrollo y control del Sanjín, el espíritu alerta, se hace necesario un cierto dominio de las técnicas respiratorias y un conocimiento de sí mismo que solo la meditación cotidiana puede aportar. El último análisis es el control de la mente, la clave maestra de esta ciencia milenaria, y para ello, unas simples técnicas o un entrenamiento enfocado casi exclusivamente a la cultura física son totalmente insuficientes. Vivir el instante, participar de una vida plena, vivida intensamente, entrenarse llegando al límite mismo de la resistencia física y de la realidad, tal como los antiguos guerreros lo hacían por razones de la propia supervivencia. He aquí entonces, amigos, el misterio de la presencia del espíritu que tanto hemos dado en llamar Sanjín. El secreto sigue siendo la entrada en sí mismo. Espero que hayan podido interpretar un poco más este proceso que es absolutamente durísimo y que muy pocos logran encontrar. Un fuerte abrazo, queridos amigos. Nos vemos en el próximo Ollo Apuntes. Gámbate Kudasai. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Ollo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, eres muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Ollo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos puedes escuchar en la plataforma de podcast iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.air. Sin más, nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!